Y en octubre de este año, el expresidente Betancourt demostró su gran capacidad anecdótica y su memoria de país. Además, de su risa, entregó un mensaje de renovación política en su última intervención en público. Ya a mí no me celebran aniversarios, sino centenarios. Lo cual rima con Belisario, yo soy un tanto lírico. Así comenzó el expresidente Belisario su última intervención en público. El 10 de octubre de este año, en medio de políticos, otros expresidentes y empresarios como el ingeniero Carlos Slim, el que será recordado como el presidente con alma de poeta, dejó en claro que la prosa y las letras marcaron lo que fue. Yo soy de provincia, de una provincia llamada Antioquía. No Antioquía, sino Antioquía. Iba, y disculpen que soy muy anecdótico, a ustedes les ocurrirá eso también dentro de unos 50 o 60 años. Este hijo de las montañas de Amagá o el hijo del arriero, como alguna vez fue llamado, en medio de la vigésimo cuarta reunión de pensadores del Círculo de Montevideo en Bogotá, dio su última reflexión al estilo de alguien que a los cinco años se desvelaba a la luz de la literatura de Cervantes y de Homero. Hay que darle otra vez dignidad al ejercicio político, porque la política está política tan desajustada, desacreditada, que se le agrega la palabra política a una palabra muy bonita, a la palabra madre, y la convierte en madre política, es decir, en suegra. Betancur, quien se enfrentó a tormentas como la toma del Palacio de Justicia y la tragedia de Hermero, se refirió a las tormentas políticas de hoy. En ocasiones se nos olvida qué es un partido político, y hacerme yo mismo esa interrogación en frente de semejantes dirigentes. Es una herejía, pero ha sido toda mi vida un heterodoxo, descalificado de todas partes, expulsado de todas partes por el liberalizante e indoctrinario. El belisario contestatario de la época del general Rojas Pinilla, a los 95 años, meses antes de su partida, se definió así. En definitiva, en este momento fin y secular de mi existencia, soy de extremo centro, pero soy el único conservador que queda de una especie que dicen que es especie en extinción.